¿Cómo están mis amigos? Les presento aquí un pequeño proyecto Se trata de un contador con sensor de ultrasonido Lo que vamos a tener es que cuando el sensor de ultrasonido detecte que hay un obstáculo cerca Va a hacer un incremento de 1 Y cada vez que esté un obstáculo cerca el sensor va a ir incrementando el contador Tenemos aquí en nuestro programa la configuración de la pantalla LCD Estas son dos variables que usamos para el sensor de infrarrojo Aquí tenemos las cuatro variables del contador Hicimos de cuatro cifras En el setup inicializamos la pantalla Configuramos los pines del sensor Aquí estamos dando el trigger del sensor Es un pulso que debemos usar en el pin 9 Y aquí estamos leyendo el ancho de pulso de retorno de la señal del sensor Y luego convertimos esto en distancia Multiplicando el valor de tiempo por 0.017 Enseguida tenemos aquí la visualización de las variables en la pantalla LCD Y aquí tenemos una pregunta Si distancia está entre 150 y 50 Entonces vamos a hacer el incremento de las unidades Y los demás valores del contador se van incrementando en la medida que llegue a valor a 9 De esta manera tenemos un contador que va desde 0.0.0.0 hasta 9.9.9.9 Y continúa Veamos el funcionamiento del circuito Pues aquí tenemos nuestro obstáculo Mientras no haya obstáculo Pues vamos a ver que el contador no se incrementa Cuando ponemos un obstáculo Entonces observamos que comienza el contador a incrementarse Debe estar a cierta distancia del sensor Si no, no cuenta Cuando retiramos El obstáculo del sensor deja de contar Si se trata por ejemplo Para sensar el movimiento de una pieza Que se acerca hacia el sensor Lo podríamos estar haciendo Aquí lo acercamos Vuelve a incrementar Aquí por la velocidad de internet Tengo que mi conteo es un poco lento Puesto que se necesita De bastante velocidad de internet Para que el software funcione Pero ahí lo podemos ver Trabajar perfectamente Muy bien Ese es un pequeño proyecto Que nos puede servir para aprender Un poquito más sobre Sobre estos dispositivos tan interesantes Que nos permiten desarrollar Soluciones muy ingeniosas Para muchos proyectos Y no se les olvide Suscribirse a mi canal Compartir con sus amigos Estos videos que les pueden servir Estamos para aprender Y estamos para Poder explorar todas las Posibilidades que tenemos hoy en día Con la electrónica Que son realmente infinitas Bueno, muchísimas gracias Hasta luego